Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Equipo de EE. UU, Gimnasia Artística Femenina Capítulo 7, Arroba I5 Salida 118 Gimnasia, DuPont, Estado de Washington, 98327, Episodio 1, 1 de mayo de 2021. La instalación de Gimnasia I5 Exit 118 estaba inundada de personal de los medios de comunicación deportivos y su voluminoso equipo e interminables cables de colores del arco iris conectados a equipos de todos los tipos y tamaños utilizados para transmitir a las masas en la tierra de la televisión. I5 Exit 118 Gymnastics tenía un prestigioso récord de producción de atletas olímpicos, por lo que era famoso. Los ocho miembros del grupo de Lilian habían ganado lugares en el equipo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en EE. UU, en gimnasia artística femenina. Tres de nuestros entrenadores habían sido elegidos para participar con los otros entrenadores que habían sido elegidos para entrenar a los miembros del equipo oficial. Los destellos blancos de las cámaras de noticias y las luces rojas de sus dispositivos de grabación de video eran la nueva normalidad. Nuestro enlace con los medios, la señorita Bridleff, estaba operando de manera frenética. Todos los asuntos relacionados con los medios de comunicación que involucren a nuestras gimnastas primero tenían que ser aprobados por ella. Parecía que trabajaba 24 horas al día, ella se quedó y durmió en el gimnasio. Las interrupciones de sus rutinas normales afectaron mucho a otros aprendices. En primer lugar, el espacio para respirar y el espacio para los codos ahora eran un lujo. El personal concedió un tiempo libre para nuestro grupo de 24 y todos los demás alumnos de la instalación. El entrenamiento oficial para el equipo oficial comenzó en las instalaciones de gimnasia y 5 Exit 118 antes de extenderse a otros lugares, incluido el Centro de Entrenamiento de los Juegos Olímpicos de EE. UU. En Colorado Springs, Colorado. La gran mayoría de los miembros de nuestro grupo se habían ido de vacaciones con sus familias. Era extremadamente raro que los aprendices tuvieran tiempo libre, por lo tanto, sus familias y tutores aprovecharon esta oportunidad para pasar unas vacaciones. Tien Tien, Jasmine, Tim y yo caminamos por la oficina principal, esperando que el personal de noticias deportivas se fijara en nosotros. Hasta ahora, no lo habían hecho. Se prestó toda la atención a los atletas olímpicos de 2020. Expresamos nuestras intenciones a través de nuestra indumentaria. Estaba vestida con un vestido de noche estampado con el logotipo y la mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mi cabello estaba atado con una diadema con temática de los Juegos Olímpicos, a juego con mis calcetines y sandalias. Todos teníamos sonrisas muy amplias y fingimos estar entusiasmados con lo que estaba sucediendo. Tien Tien estaba vestida con jeans rotos en las rodillas y una camiseta y diadema de los Juegos 2020 con pintura corporal que decía, 2020, en su mejilla izquierda y, Juegos Olímpicos, en su mejilla derecha. Jasmine llevaba pantalones cortos para correr, zapatos, calcetines y camiseta con temas de los Juegos Olímpicos. Kim había hecho todo lo posible. Estaba vestida con pantalones cortos de licra para correr y sujetador deportivo con temas de los Juegos Olímpicos y se había pintado la cintura con Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hasta ahora, no habíamos recibido ninguna atención. Los comentaristas deportivos estaban más interesados en los dos pavos reales pavoneándose que en nosotros cuatro. Nos habíamos hecho conocidos y visibles, sin embargo, nos descartaron por ser demasiado entusiastas. O no compraron nuestro entusiasmo inventado o no les importó nada más que los atletas olímpicos de 2020. No nos rendimos. Persistimos. Unas horas antes de que comenzara el primer entrenamiento oficial real para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, yo, el grupo de catorce y varios otros estábamos pasando el rato en la oficina de la señora. Humphrey. Ella y varios asistentes estaban ocupados embelleciendo a las catorce gimnastas. Yo estaba ayudando a uno de los asistentes mientras trabajaba en Janice, una de nuestras predecesoras. Levanté un pequeño espejo frente a Janice. Estaba vestida con los calentamientos oficiales de su equipo. Ella me dijo, no te fuiste de vacaciones con tu familia como lo hicieron tus otros compañeros de equipo. No. Mis padres usaron sus días de enfermedad y días de vacaciones hace meses, le dije. Junto a Janice, una asistente arreglaba a Mila, otra predecesora nuestra. Kim levantó un pequeño espejo frente a ella. Mila le dijo a Kim, me siento mal porque estás pasando tus vacaciones aquí haciendo esto. No tienes mejores cosas que hacer. Kim respondió de inmediato, no hay nada más importante que ayudar a uno de los atletas olímpicos de Tokio 2020. Esto ocurrirá solo una vez en mi vida, por lo tanto, todo lo demás puede esperar. Mariah Irwin, ¿con quién la señora? Humphrey estaba trabajando con Kobe, sostuvo un pequeño espejo frente a ella. Le dijo a Kobe, gracias por ayudar. Kobe. Muy amable de tu parte. Solo lo mejor para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque esto ocurrirá solo una vez en mi vida, respondió Kobe. Todos los miembros del equipo de 14 miembros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que habían terminado con su peinado y maquillaje estaban sentados y esperando, jugando en sus teléfonos inteligentes o tabletas. Algunas de las chicas de nuestro grupo de 24 las atendieron y las mimaron. Tien Tien estaba arreglando a Beatrice Jones, peinando el cabello de Beatrice, como la señora. Humphrey había hecho el suyo a lo largo de los años de memoria. O Tien Tien tenía mala memoria o carecía de habilidades en cosmetología. Beatrice le dijo a Tien Tien, ustedes son tan amables de ayudar. Tien Tien respondió, si estuviera en tu lugar, no esperaría menos. Junto a Beatrice, Cindy aplicó sombra de ojos en el área de las cejas de Lillian. Lillian dijo, las extraño chicas y este lugar ya, y ni siquiera nos hemos ido todavía. Siempre estaremos contigo en espíritu, dijo Kobe. La señora. Humphrey terminó con el último de los 14, Shannon. Varios segundos después de eso, una de las entrenadoras asistentes golpeó varias veces, asomó la cabeza y dijo, el calentamiento es en cinco minutos. La entrenadora Humphrey quiere a los 14 atletas olímpicos en el área de entrenamiento para entonces. El entrenador Florentine Humphrey fue el entrenador en jefe. Él y los seis entrenadores asistentes habían sido elegidos para entrenar a los 14 atletas olímpicos. Varios de nosotros caminamos detrás del grupo de 14. El espacio para los codos se había convertido en una cosa del pasado. Los pasillos estaban llenos de personal de los medios deportivos. Los destellos blancos de las cámaras y las luces rojas parpadeando en sus dispositivos de grabación de video se habían convertido en la nueva normalidad. La señorita Britleff escoltó a los 14 atletas olímpicos para evitar que las gimnastas hicieran preguntas espontáneas del personal de los medios, el tipo de preguntas que ella no había aprobado. Gracias a ella, los atletas olímpicos procedieron al área de entrenamiento. Juegos olímpicos de Tokio 2020 equipo de E. Uuuh, gimnasia artista. Juegos olímpicos de Tokio 2020 equipo de E. Uuuh, gimnasia artista.